Y llega nuevamente Camaro Show, el terremoto de la costa El terremoto ya llegó, de la costa mi amor El terremoto ya llegó, de la costa mi amor Para ponerte a bailar, con todo su sabor Para ponerte a bailar, con todo su sabor Ya dejen ese celular, y vénganse a bailar Ya dejen ese celular, y vénganse a bailar El ambiente está prendido, que se alborote el panal El huasteca está prendido, que se alborote el panal El ambiente ya se prendió, con las palmas arriba todo El ambiente ya se prendió, con las palmas arriba todo El ambiente ya se prendió, con las palmas arriba todo El ambiente ya se prendió, con las palmas arriba todo Sonido, imagen, fiesta Ey mami no esperes más, y párate a bailar Ey mami no esperes más, y párate a bailar Pues todos ya gozarán, bailando rico y sensual El ambiente ya se prendió, con las palmas arriba todo El ambiente ya se prendió, con las palmas arriba todo Con las palmas arriba 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 ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!